El presidente del club deportivo Victoria, Javier Cruz, hizo llamado de atención y enérgico hoy al plantel del equipo por los malos resultados. No es fácil para nosotros como junta directiva, ya que desde el inicio del torneo tratamos de agregar un cuerpo técnico con experiencia y capacidad, jugadores con mucho bagaje, pero en este momento no se ha visto reflejado ese profesionalismo y nosotros estamos durante esta semana, los días anteriores, platicando mucho con los muchachos, con el grupo, tratando de encontrar un punto de equilibrio y salir adelante de esta situación. Es complejo, la situación no es fácil, pero créanme que nosotros estamos dentro de nuestras posibilidades, buscando un norte. El día de hoy tenemos una reunión con el grupo por la tarde en fortalecimiento de la parte mental, que creemos que está pasando mucho de esto en los jugadores, que no se creen dónde están o qué objetivos deben de lograrse. Y bueno, nosotros como junta directiva siempre apostando a eso, a mejorar y esperamos en Dios que no sea la excepción para el partido de mañana. Para el técnico del Club Deportivo Victoria Hernán Medina, este juego ante el Motagua es crucial para las pretensiones del club. Siempre uno se prepara para ganar todos los partidos y prepara con la posibilidad de obtener un triunfo. Entiendo de que la gente se sienta también un poco malo en ese aspecto, porque nosotros también no estamos en una situación cómoda. Pero bueno, sabemos que es fútbol, somos los encargados de poder revertir esta situación, somos los encargados de poder hacer eso en el día a día, para verlo plasmado en resultados. La verdad es que el equipo trabaja, los muchachos tienen buena predisposición, tenemos dentro de las posibilidades que nosotros ocupamos la chance de ir buscando variantes y bueno, se nos han venido negando algunos resultados. Hemos merecido en algunos encuentros más de lo que nos hemos llevado, pero bueno, el fútbol no es de merecimiento, es de realidades. La realidad es que en muchos partidos nos hemos quedado con las manos vacías. Pero bueno, nos ilusionamos y seguimos viendo de que tenemos una nueva oportunidad, tenemos una nueva revancha y es el día de mañana, así que en nuestra casa, así que bueno, ilusionados y convencidos de que mañana podemos dar ese gran paso.